hola amigos de youtube como estamos hoy soy alexis777 aqui comentando ahora les traigo un nuevo video de mycroft p o p mycroft p hace mucho tiempo que quería iniciar vamos a jugar asi nuevo mundo youtube asi supervivencia crear mundo si escuchan algo que se oye como que es el aire disculpen no puedo poner de otra forma ahhh que me puse la cabeza al revés oh shit amiga que coño estoy haciendo che amiga negro ahorita me pongo la camisa al chorizo bueno déjenle subo un poco de brillo asi para ver yo bueno aqui estamos voy a agarrar madera es lo primero la madera oye oigan chicos tengo un amigo pues ya lo habia comentado en un video se llama zombie gamer gamer o zombie gamer el se quiere pasar niveles de geometri dash lo que le recomiendo es practicar muchisimo el nivel yo creo que mas al rato voy a subir geometri eh coño espero que ayer este listo para pasarme ese nivel lo que les digo no se pero vamos a intentarlo quitamos esto de aqui whoaaa jugando minecraft por aqui por aqui a ver ah no me caí chez chetaz nica nooo Que no te puede subir, coño Ahí no veo ni más Le voy a subir más el brillo Ahí veo mejor La 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 Listo Ahora cortamos el ajo Oh my god Vamos a hacer todo esto Una mesa de crafteo Unos cuantos palos Y listo Y ahora vámonos Pues Aquí para picar piedra Pico Espada Esta Y esta Ya tengo todos los materiales Ok Ya tengo Ahora picar piedra Vamos a picarla suficiente Para pues Poder Armaduras O Para poder hacernos Cosas Así Lo que la Metió en la gas No 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 Bueno Chicos Pues voy a jugar así Varios juegos No sé si les guste Pero yo creo que ya voy A estar Bien Ya viene lo que les prometí Lo de dos videos diarios ¿Esto qué coño es? ¿Catapiedras? ¿Cortapiedras? A ver vamos a hacerlo Quiero ver qué es Adesita Adesita Diorita Roca musgosa What the fuck Muro de roca Oh miren Por siquiera tenemos algo Bueno Vamos a hacernos Una espada ¿Qué? ¿Ya no tengo pelpico? No shit Ah sí Los palos Y ahora esto Esto Y qué más Esto de una vez A ver Aquí pongo la espada ¿Qué? No me hice nada más A ver ¿Qué tengo? No tengo más que eso A ver El pico Y este el pico El pico y lo dejamos Este no lo hacemos Y este también ¿Cuánto ya vamos grabando? Pues 6 minutos No es tanto Este aquí Este aquí Este aquí Y ya Y listo El hacho Y el hacho aquí Y ahora Voy a picar Más roca Para tener Los utensilios Necesarios Yo creo que aquí Vamos a hacer La casa Está bien ¿No? Sí Yo creo que aquí Voy a hacer la casa O un poco más arriba Lo sé No tengo idea Listo Pim pam Por aquí Pim pam Por allá Con ustedes Soy feliz Yo creo que también Voy a traer Call of Duty Zombies No sé si hoy o mañana O cuando sea No sé Pero lo que quiero Es gastarme el pico Uno más Y ya ¿Ven qué les dije? Y no es como que Ahora ponemos El pico De piedra Pica más rápido No Ya se está haciendo De noche Shit A ver Madera 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 Listo Necesito madera Me voy a ocultar aquí Porque La noche Es mala Y luego No tengo cama Para dormir Pues por mientras Pues por mientras ¿Me la juego? No Mejor no Oh shit Lo siento Cerdito Serio No me dejas nada Mugre cerdo Me están picando Todos los mollotes Es una oveja No es un poto O pollo Lo siento mucho Es al ver siquiera De los monstruos Que van a aparecer A continuación Carbón Bien Shit Que la Estoy laqueado Wow El carbón Viene muy bien Aunque El carbón No sirve para nada Sirve para mucho El carbón En realidad A ver si no Aparecen bichos Vamos a crearnos Un horno Y lámparas Ponemos uno aquí Ah Que bien Iluminación Otro aquí Metemos el carbón Metemos el carbón Todo, todo, todo Y cocinamos esto Mientras Mientras Pues Voy a Pues Aquí lo dejamos Aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Y si quieren que traiga Más juegos Así Variados Dejenme en los comentarios O denle like al video Y Suscríbanse a mi canal Y hasta la próxima audiences SAL TRIP GO Atari